y subir un punto de acuerdo donde efectivamente se le respete la zona sagrada de los compañeros huicholes en San Blas. Les vamos a dar el uso de la palabra para que ellos les den más detalles. El compromiso, como yo, como diputado, es hablar con las diferentes fracciones y tratar de subir un punto de acuerdo para que efectivamente se pare esta privatización que intenta hacer el gobierno de Nayarit. Le vamos a dar al compañero Braulio la palabra. Muy buenos días, compañeros. Venimos a la Casa Máxima del Pueblo de México, en la Cámara de Diputados, a poner una demanda contra el gobierno del Estado de Nayarit. Yo soy presidente del movimiento indígena Nayarit, soy presidente, me llamo Braulio Muñoz Hernández, indígena huichol. Viene conmigo también el gobernador tradicional del movimiento, también aquí estamos presentando nuestra queja. Recientemente acaban de venderse 10 hectáreas a la zona turística para que se hagan unos hoteles ahí en el lugar sagrado de Tatea Aramara. A lo mejor el pueblo de México no sabe, Tatea Aramara es que ahí vive el agua, en ese lugar sagrado, el mar la que nos hace pues llover en todo México y entonces no se vale que ahí quieran construir unos hoteles, zona creo que una escalera náutica. Entonces no, de por sí ahorita no nos dejan pasar, qué pasará cuando hagan ya los hoteles ahí pues lo van a privatizar, lo van a, lo van a denunciar al gobernador del estado, queremos que se nos entregue esa convección que se entendido, ya que andan. Ya pusimos una queja ante el gobierno federal, ojalá atienda el llamado urgente del pueblo huirrarca en Nayarí, además el gobierno del estado de Nayarí está violentando la paz social de las comunidades indígenas al no atender las quejas, las demandas de los pueblos huirrarca de Nayarí y queremos estar en paz, queremos que no pase a más problemas, que al rato nos armemos, ya estamos llamando a otros indígenas de este país que nos ayuden ante las Naciones Unidas a demandar por qué nos hacen eso, ya nomás porque no hablamos igual que ustedes, como los españoles, pues ahí le echamos la lucha de hablar, pero si no nos hacen caso, pues acudiremos a Naciones Unidas, a otros países que de verdad realmente creen nuestra cultura, entonces aquí queremos que nos ayuden, vamos a estar mañana en la universidad, a varias, a la UNAM para que nos ayuden, de veras que no se vale que cuando llegue un gobierno que anda pidiendo votos, ganando ya nos olvidan y luego todavía venden nuestras tierras sagradas, no se vale, entonces queremos que se nos respete, como nosotros hemos sido respetuosos con varias religiones, nosotros no estamos rayando, pintando las iglesias, porque pues para el pueblo de Nayarí, nosotros creemos que ahí vive Dios, por eso hemos sido muy respetuosos en ese tema. Buenos días, medios de comunicación que nos acompañan, primeramente voy a dar mi nombre, mi nombre es Seferino Carrillo Carrillo, yo soy originario de Las Higuieras, municipio del Nayarada, bueno nada más para complementar que nosotros somos un movimiento indígena de Nayarit, ese es el lema de nuestro movimiento, el hambre nos une y está compuesto por coras, huicholes, huicholes, tepehuanos y mexicaneros, como se conocen por allá los Nayere, los huirras, los odan y los náhuatl, bueno comentarles que nosotros somos un movimiento pacífico que realmente nosotros no es que hayamos querido llegar hasta acá, simplemente bueno la vida nos ha traído hasta acá, por lo mismo el olvido de los gobiernos que simplemente, bueno no nos prometen nada, por ahí ustedes quizá se hayan dado cuenta el día 20 de junio, hace como seis meses realizamos, bueno una manifestación nada, claro incluyendo los antecedentes, tenemos muchísima información, muchísimos antecedentes que le hemos entregado al gobernador del estado, Nayarit, pero él realmente nos ha ignorado, simplemente nos ignora por sólo el hecho de ser indígenas, lo que pasa que por ahí hay un antecedente, tenemos información de que anteriormente cuando estuvo el el presidente de la república Salinas, el expresidente Salinas de Gortari, hay un antecedente de que en ese tiempo estaba el gobernador del estado de Nayarit en Nayarit, en aquel tiempo Celso Humberto Delgado Ramírez, hay un documento, existe un plano donde se entregaron tres hectáreas y realmente bueno es lamentable lo que en la actualidad nos está entregando Secretaría de la Reforma Agraria, que son las tres hectáreas, bueno lo que pedimos es que se le dé seguimiento, que se investigue bueno qué ha pasado con las hectáreas, porque se está mermando la cantidad, nuestra propuesta es tener el mercado para que nosotros directamente administrar y controlar todas las actividades que se relacionan con nosotros. Comentarle también de la cruzada del hambre, es mentira, en nuestras comunidades no está digando nada, es puro cuento para los pueblos indígenas y si no nos estuviéramos aquí exigiendo nuestros derechos, para que sepan que nada más así nos utilizan para la foto, nos quiere el gobierno del estado de Nayarit, las prensas ahí están cerradas para los pueblos wixárika, no salemos en la nota, no salemos en radio, no salemos lo que es en nada, entonces lo que el compañero menciona, hay tres presas más grandes de la República Mexicana, ni siquiera está beneficiando a las comunidades indígenas, hay escuelas que los niños ya están tomando agua de las presas, como es que todavía quieren hacer otra presa más, nosotros enérgicamente no queremos que se hagan más presas en Nayarit. Les damos las gracias y el significado aparentemente que la tierra que están peleando o que se respeten es muy poca, pero es la zona sagrada de ellos y a nosotros nos parece que es muy importante respetar la cultura y respetar los derechos que tienen los compañeros huicholes a autogobernarse y que su cultura efectivamente siga un proceso de respeto y de promoción, para nosotros es muy importante. Entonces, como les decía, vamos a hablar con las diferentes fracciones para que hagamos un punto de acuerdo de pronto y obvia resolución para que se le exija cuentas al gobernador de Nayarit. Muchas gracias, les agradecemos su presencia. Gracias. 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 Gracias.